¡Destruyan todo! ¡Estén listos! ¡Aaaaaah! ¡No me gusta! ¡No significa nada! ¡Dios mío! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Ayúdame! ¡Cállate! ¡No lo voy a dejar así! ¡No significa nada! ¡Lo he encontrado! ¿Qué pasó? ¡Toma eso! ¡No lo puedo creer! ¡No me mates! ¡Estén listos! ¡Déjame ayudarte! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Enfréntate conmigo! ¡No lo voy a dejar así! ¡Sin chances! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Bien hecho! ¡No me gusta! ¡Tengo una idea genial! ¡Termínalo! ¿Qué es eso? ¡No lo voy a dejar así! ¡No significa nada! ¡Ataque! ¡Bueno! ¡Muévete! ¡Transformación! ¡No se puede hacer nada! ¡Están listos! ¡Ataquen a los enemigos! ¡Bueno! ¡Me hace cosquillitas! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Pues forgiven! ¡Es el fin! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Perfecto! ¡Qué es eso! ¿Qué pasó? ¡Estoy excitado! ¡Estoy excitado! ¡No se puede hacer nada! ¡Dios mío! ¡Estén listos! ¡Ahhh! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡No! ¡No lo voy a dejar así! ¡Uy! ¡Di la frase mágica! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Eh? ¡No me gusta! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No lo puedo creer! ¡Es mi turno! ¡Ay! ¡Excepcional! ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡No! ¡No significa nada! ¿Qué es eso? ¡Enfrántate conmigo! ¡Sin chances! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No lo puedo creer! ¡Estén listos! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Huyámonos de aquí! ¡Para ahí! ¡No! ¡Toma eso!